¡Suscríbete al canal! En lo que veo Sin salida, sin respuesta En una pantalla se ha reducido el mundo No puedo salir sin justificar No puedo abrazar sin poder pensar ¿Quién protegerme? Cada quien quiere su bien ¡Qué indiferente! Ese mundo está al revés Cuanto que te queda Quédate en casa y no abras la puerta Cuanto que te queda Suena la alarma, estamos en guerra Cuanto que te queda Cuanta locura hay allá afuera Cuanto que te queda Bajo control y en cuarentena Sigue Toque, dirguida Venden la cura y crean la epidemia Toque, dirguida Lejos de casa no puedo estar cerca Toque, dirguida El miedo del pueblo les da la fuerza Cuanto que te queda La paranoia en nuestra decadencia I want you to get mad You've got to say I'm a human being God damn it My life has value I want you To get up I want all of you To get up out of your chairs I want you to get up right now Go to the window Open it And stick your head out And yell I'm as mad as hell And I'm not gonna take this anymore I'm as mad as hell And I'm not gonna take this anymore These sons are dead Florentine I'm feeling dead I'mata I'm You I'm ૙ got get got 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 got